En este vídeo te voy a mostrar cómo bajar el nuevo viral ad, configurarlo correctamente y sacarle el mejor provecho. Ya sea que hayas recibido el mail que envié con el link para bajarlo directamente, o que lo quieras buscar en la página de WordPress, vas a ver que el viral ad se puede descargar directamente de tu panel de control. Entonces, vemos que aquí ya tiene unas 29 descargas, podemos elegir bajarlo desde el repositorio de WordPress, o ir a nuestro panel de control, buscar los plugins, nos va a mostrar los que tenemos instalado, agregamos nuevo, y nos va a dar el plugin. Le damos un clic a Install, le decimos Aceptar, y activamos el plugin. Una vez instalado, nos tiene que aparecer en la pestaña de los plugins activos. Si no tenemos nada instalado con A, excepto el XMED, vamos a ver que el plugin es el segundo. Desde aquí pueden visitar la página del plugin y ver las configuraciones y este mismo vídeo. Para configurar el plugin, lo único que tenemos que hacer es ir a Settings o Configuración, buscar la pestaña que dice Ariel Braylosky, Viral Ad, y una vez que cargue, vamos a ver varias secciones. En la primera sección, vamos a ver un aviso que viene configurado por defecto. Consigue gratis tu propio Viral Ad, clic aquí, y la URL a donde queremos que el visitante se dirija. En el minuto que estuve haciendo el vídeo, este plugin ya tuvo 6 impresiones. Entonces, al aparecer las impresiones, vamos a ver el gráfico aquí abajo, de la cantidad de veces que se mostró, y la cantidad de clics. Vemos que todavía no hay clics. Para configurar nuestro propio aviso, vamos a hacer un clic sobre el título del aviso por defecto, y vamos a poner aquí, entre las etiquetas Strong, vamos a poner Visita mi página web. En la URL, voy a poner la triple W. Voy a cambiar el color, según lo que quiera mostrar. Puedo agrandar o achicar el texto. Puedo cambiar la tipografía. Puedo elegir el color del texto, el color del fondo, el color del borde, en el caso de que quiera destacarlo. Y en esta sección de aquí, pueden ver la vista previa de cómo va a quedar el anuncio. Una vez que el anuncio está configurado tal cual, como lo quieren, le dan un clic a guardar, y el sistema les va a mostrar el anuncio tal cual ha quedado en el blog. Releemos el blog. Y una vez que termine de cargar, vamos a ver qué nos aparece en nuestro viral ad en el encabezado del blog. No tapa absolutamente nada en el contenido, no es invasivo, y ofrece la posibilidad de que nuestros lectores puedan compartir el contenido que están viendo. Por ejemplo, si nosotros estamos mostrando un artículo como el Manage WordPress, aparece el ByerLad, y nuestros lectores podrán compartirlo, por ejemplo, en Facebook. Podrán escribir algo sobre el título y enviarlo a Facebook. No solo pueden compartirlo en Twitter y Facebook. Si le dan un clic a más, la herramienta de AddDix les dará absolutamente todas las redes sociales disponibles. Probablemente la parte más interesante en la configuración del ByerLad sea la posibilidad que ustedes tienen de promocionar otros productos de ArielBailovsky.com. Por ejemplo, en el extremo izquierdo de la barra van a ver que aparece el logo de Ariel Bailovsky que despliega una imagen promocionando expertos en WordPress. asegúrense de que en la configuración han grabado su ID de ClickBank. Yo le pondré aquí el ID de Secretos en Red y le doy un clic a Guardar. Cuando me guarde la configuración, si alguien visita mi página web y le da un clic al logo en el ByerLad, ustedes estarán refiriendo un nuevo visitante, un potencial comprador y por supuesto ganando dinero con la referencia que acaban de hacer. Como siempre, si tienen preguntas o comentarios pueden enviarlas a soporte arroba www.arilbailovsky.com www.arilbailovsky.com